Bueno mis amigos, aquí nos encontramos en la nueva Ford F-150 King Ranch edición especial y pues la verdad una troca que tiene todo, tiene pues también lo mejor para estar traiendo sus trailers con sus caballos quieres jalar algo pues algo muy grande, esta troca puede ser posible para ustedes así que también muy especial en ahorrar para la gasolina, si quieres ahorrar en eso ya que ves hoy en día pues la gasolina está cara, hay que buscar esta troca de King Ranch F-150 la Ford y les quiero platicar un poco de mi nuevo tema, una reflexión que la verdad pues tiene un mensaje muy fuerte, muy personal habla de la vida de nuestros padres, de las cosas que hemos hecho y las cosas que tenemos que hacer mejor así que espero que la disfruten, es el nuevo tema de una reflexión voy a hablarles enseguida para aquellos que critican, porque me encuentro aquí en esta posición la CIA estaba vacía, la oportunidad tenían, la dejaron por sentirse superior no somos indispensables, hay que ser más razonables, ser humilde eso siempre te hará mejor la vida no es de dinero, tampoco llegar primero, pero pararte y ayudarle al que cayó el tiempo no es de dinero, el tiempo no pasa en vano, es mejor tender la mano que tener un carro nuevo y un mío, de arriba te están mirando y así serás justiciado, haz un cambio porque analizan tu acción Ford es mejor en Texas